¡Suscríbete! De nuevo en pista, jugando con Andrew, Andrews. Balón dentro para Onuaku. ¡Dos más uno para Chinán Onuaku! Aguantó el contacto, consiguió tocar ese balón. Lógicamente sí, con algo de fortuna, pero terminó dentro. Costa para Kramer, otro que se levanta y lanza. ¡Tres más uno para Kramer! Y han comenzado a calentar las muñecas. ¿Y de qué manera? Los hombres de Pablo Pín. Vives, balón dentro para Tomic. La defensa, que busca con todo Iriarte. Vaya reverso de Tomic. ¡Dos más uno de ante Tomic! Lo celebra el croata y dice que sí, que hay que venirse arriba. Se mueve Kramer. Aparece para recibir. Le persigue Busquets. Buena defensa de Pep Busquets. Sí, el pase fue malo de Lluís Costa. Quería rizar. Costa se anima con un triple desde su casa. Desde el parking. Ziv. Se mueve Kononcu. Pobreciendo el bloqueo para que venga Kramer. Se frena así. Pone el balón dentro. Bien resuelto por parte de Kairis. Era muy difícil atraparla. Y luego creo que meterla tampoco era fácil. Será muy arriesgado. La pierde Kovirán Granada. La pierde sí. Puede correr la peña. Tomás. Deja el balón en manos de Vives. Esto se vuelve un pelín loco otra vez. Vives para adentro. Maravillosa la canasta de Guillén Vives. Fíjate que no era lo suyo. Lo suyo habría sido esperar y agotar toda la posición. Pero bueno, ahí lo ha visto claro Guillén Vives. Recibe Brodziansky. Mira el bloqueo. Onwaku se queda enganchado. Sí. Se levanta Vives. No. El rebote. Pues yo creo que la falta es sobre Onwaku que mete otra más. Ojo, eh. Puede valer, eh. Es que es muy... Entre comillas, si mirara la que metió en el aliv de la primera parte. Yo creo que él estaba muy bien colocado, eh. Para el rebote. Están con dos bases. Bueno, está defendido por Guillén Vives, ¿no? Está defendido a Guillén Vives. Otro ganchito de Brodziansky que es el jugador importante ahora en el último cuarto. No anota. ¿El rebote para quién? Para Faus Rivas. Puede correr el equipo local. Félix quiere castigar en transición. ¡Tres! Para André Félix. Y esto sí que le da la vuelta al partido por completo. 7-6, 7-4. Desde ahí, a distribuir. Delicio le quiere incomodar. Quería buscar a de Son Tomás, pero él no se ha dado cuenta, ¿no? Acción muy precipitada de Félix. No era fácil, eh. El rebote. Y esto hace mucho daño. Eso hace muchísimo daño. El rebote del pequeñito y la canasta de Andrés Félix. Y el partido va a acabar con el 86-80. Un partido muy bonito. Cobirán Granada que ha puesto en muchos aprietos a la peña. ¡Suscríbete! 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 Gracias.